Que la vida sigue siendo igual aunque no estés, que el dolor lo cura el tiempo y que no hay dos sin tres. Me dirá, me dirá, yo no sería igual sin estas tardes de concierto dentro de un salón, sin Valencia en la ventana de esta habitación. Bendita, por todo lo que llenas de esta vida torpe y desigual, y de este sueño de agua de ciudad. Bendita, por todo lo que gira, gira alrededor, y de tu voz en mi boca, en esta habitación, dentro de los patrimoniales nos trae imaginación. Y si me falen de tus nieces, tus bellicos, tus cabreros, si me aguanto tus manías, ¿qué hago yo? Incompleto por la vida, no sabría lo que haría a la hora de aclarar mi identidad ¿por qué? Yo no sería igual si no viese con tus ojos la misma ciudad, ¿por qué? Yo no sería igual si viví del mismo aire que respiras tú Yo no sería igual si no viese con tus ojos la misma ciudad, ¿por qué? Yo no sería igual, no sería igual Y si me faltan tus areas, tus pellizos, tus cabellos y la guana, tus manillas, ¿qué hago yo? Incompleto por la vida, no sabía lo que haría a la hora de aclarar mi identidad Que en la vida cada pena igual que viene se va, que después de la tormenta vuelve la tranquilidad Ya lo sé, pero yo quiero más tormentas a tu lado Que las penas que partían con ti no son menos penas Cada día todo es nuevo, rompes mi monotonía y bendita tú seas Por todo lo que llenas de esta vida Torpe y desigual Y de este sueño de agua de gritar Donde todo lo que gira, gira alrededor de mi boca, de tu amor, de nuestro corazón Y de tus matrimonios, trae tu imaginación Yo no sería igual Si no viese con tus ojos la misma ciudad Yo no sería igual Si vivir del mismo aire que respiras tú Yo no sería igual Si no viese con tus ojos la misma ciudad Yo no sería igual Yo no sería igual Yo no sería igual Si no viese con tus ojos la misma ciudad Y de tus manos la misma ciudad Gracias por ver el video.